Bueno, no, aquí muy contento, pues, celebrando mis 20 años después de estar en el Chicago College of Performing Arts. Para mí es un placer. Bravo, bravo. Siento que es importante estar en los primeros lugares de guitarra del mundo, mas sin embargo siento también que en la zona había mucha arrogancia respecto de participar en música. Y por ende tenemos problemas de salud mental grandes por este motivo. Mas sin embargo, pues, yo estoy muy contento, pues, de estar en lo mejor del mundo del jazz. Y bueno, de la música, de la guitarra, como personas, creo que nosotros construimos desde ahí para poder estar en un primer lugar y no tener este problema de arrogancia y proletariado queriendo opinar. Bravo, bravo. Sobre cosas que no le competen. Muchas gracias, Jaime Andrés Castillo, celebrando 20 años de graduando del Chicago College of Performing Arts. Wow, wow, re-watches. Uh, vamos, vamos, latino. Vamos, Colombia, Chicago, USA. Un saludo a todo el planeta. Uy, Jaimito, buena esa. Un saludo a todo el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! plazo a todo el planeta. ¡Gracias! 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 Estaba a todo el planeta que tiene, Again, Iobtena a todo el planeta. Un saludo a Immediately. Te sparIM Diamante. Depende de whom especialmente el planeta que tengaISH. Gracias.